Vamos a lograr mandar un claro mensaje y un fuerte mensaje, adentro del PAN, de que nos pusimos de acuerdo. Afuera del PAN, de que vamos a hacer una sólida oposición, clara, fuerte, firme, digna y sensata. Vamos a mandar un mensaje claro de que en breve nos estaremos concentrando, que me siento muy orgulloso de estar en este Estado PANista, que encarna el objeto del PAN, hacer buenos gobiernos, tener congresistas que impulsen nuestras causas, nuestros valores, nuestros principios, que digan con claridad lo que somos y lo que queremos. Me siento muy orgulloso de estar en un Estado bien gobernado. Hay una enorme diferencia. La diferencia de lo que quería hacer el PRI, y que evitamos, por cierto, los diputados federales de Acción Nacional, es que allá buscaban un fiscal con mayoría simple. Nosotros queríamos que se apruebe con mayoría calificada, que genere consensos, de más de una fuerza política. Y eso el PRI no lo aceptaba. Era lo que nosotros impulsábamos. Y aquí en Guanajuato está así. El fiscal tendrá que ser votado por al menos dos terceras partes del Congreso. Y eso ya te obliga a que al menos más de una fuerza política esté de acuerdo, que fue nuestra posición a nivel federal. Repito la causa. El PRI quería que se aprobara el fiscal con una mayoría simple, que tenga el fiscal la posibilidad de generar consenso en varias expresiones políticas, y no sólo la del gobierno en turno, sino que permita generar consenso, que permita la suma de más, no sólo la del partido que gobierna. Que eso era lo que nosotros no aceptábamos. Pero aquí hay una mayoría en el Congreso. Pero se ocupa mayoría calificada y Acción Nacional no la tiene. El compromiso de ser una dirigencia auténticamente árbitro en los procesos internos. No seremos juez y parte. Buscaremos cancha pareja para que los panistas compitan. El compromiso de llevar una reforma estatutaria para regresar al modelo de las asambleas para elegir dirigentes, en donde escuchabas a los candidatos y luego votabas por ellos, y convenciones para elegir a nuestros candidatos. El PAN no puede exigir democracia afuera y no garantizar democracia al interior del Partido Acción Nacional. Y además vamos a generar una propuesta de inclusión de las minorías, para que quien gane un proyecto no lo gane todo y que quien pierda no se quede fuera completamente del proyecto. Que haya una especie de representación proporcional interna que le dé voz y parte a quienes no lograron ganar una elección interna o una candidatura.